A ver, yo quiero que ustedes hablen. ¿Qué está pasando? En realidad es el público, o sea, es el público el que quiere saber qué es lo que está pasando con ustedes dos en combate. ¿De siete? ¿Te he respondido como cuántos? ¿De siete? Nada, no pasa nada. Hay química, pero es para mí, como amigos. Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo A mí Carla me cae súper bien, súper bien. Una chica tranquila, es linda, Carla. Yo no te puedo decir que no. Es linda, Carla. Yo no te puedo decir que no. Por eso, vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía Y yo estoy soltera, yo estoy soltero. Igual, como cualquier chico que quiera soltero salimos entre todos, pero no pasa de ahí, ¿me entiendes? Claro, ¿te parece linda, Carla? ¿Normal? No. Decídete, porque primero dices linda Y después dices normal Es que decídete, porque primero dices linda Y después dices normal. Decídete. Decídete. Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Y lo he visto bastante, es más, yo lo he visto en... No, yo lo he visto una vez comiendo el cebollado. Yo he visto que salen por ahí juntos, que se andan chateando. Sé que se gustan los dos, pero no sé por qué razón no están juntos. Me entero que quieren como que reservarse la relación para afuera, pero no les sale. Me hicieron mucho, aunque este suene a lo de siempre Más que un amigo Amigo Helio, escúchame, amigo Lo que pasa es que estoy apurado, porque recién terminé de hacer las otras cámaras de combate. Amigo, dígame una cosa ¿Usted ha visto por si acaso aquí a Brad y a Carla? Sí, sí, no, sí. ¿Pero salieron juntos o salieron separados? Salieron juntos, salieron. ¿Y salieron cogiditos de las manos o salieron como que... Bueno, no te conozco ni nada, por decirlo. No, salieron cogiditos de las manos. ¿Cogiditos de las manos? ¿En qué carro se fueron? Dígame. No me di cuenta, pero se lo vi que salieron. Amigo, usted tiene aquí un monitor ¿Cómo que no se va a dar cuenta? ¿No se fueron en ese preso? No, ahí en ese preso no se fueron. Se fueron en un auto. Helio, gracias, lo amo. Antonia, acompáñame, ven, 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 ven. Así que ven acá, acompáñame. Bueno, estamos aquí, ven, acompáñame. Antonia, acompáñame. ¿Y viste que entró Carla? Me entró Carla y no quiere decir... Bratz, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No me da un minutito. Bratz, no sé Bratz por qué estás... ¿Qué pasa, Bratz? No sé, no tienes nada por Carla. No sé, Bratz, Bratz. ¡Mira, la mía, la Antonia Antonia! ¿Cómo estás, Carla? Bien. Yo no estoy aquí en la casa de Bratz. ¿Porque nos invitaron a comer? ¿Quién, Bratz? Ah, la esposa de Fernando. ¿La esposa de Fernando que me tocó a comer? mentirosa oye Carla, porque me estoy haciendo tener un novio que hacen los batidos que distinto bueno, un amigo que te invita a comer o de punto que ya los vimos juntos ya los vimos juntos bueno Anthony, esta ha sido nuestra visita sorpresa el público quiere ver a Brad y a Carla pero porque justo cuando me viste a mí y me viste a la cámara prendida de lo que prometo que me quedé bloqueada de lo que prometo que me quedé bloqueada bueno, al público televidente ellos dicen que no tienen nada no, ustedes mismos pero casi es lo que siento el amor es mucha piel combate